¡Gracias, amigo! ¿Estás en casa? Sí, Ave Máximo. Te vaba esperándote desde la hora sexta por Faletum. ¿Dónde te metes? Sería frecuente. Tenía un problema con la Cuádriga. Una pelea tremenda en la taberna. Pues pasa para adentro y me cuentas. Te voy a enseñar los escudos que he traído de la Galia. ¿De la Galia? ¿Y comerías muchos cuarsanos? Sí, además estuve en la Lusitaria de mi mundo. Cuéntame qué te pasó con la Cuádriga en el Botellorum. El problema no fue la Cuádriga, es que de repente aparecieron en el Botellorum los trescientos. ¿Trescientos o casi trescientos? Casi trescientos abdominales tenía cada uno de aquellos Orcum del infierno. Madre mía, más gente que la comunión de Farruquitum. Y después de beber vino de Pitarrum, ya sabes lo que pasa. ¡Pitarrum, Cabezorum! Cabezorum. Hubo allí más palos que en la gran batalla del Circo Máximo de Langreo. No harías ninguna foto con tu Tablorum, ¿no? Intenté, pero no pude. No me funcionaba la Tablorum. Ah, se ha actualizado quizás el Andrius, ¿no? No, claro, no lo he hecho. Claro, actualízalo. Claro, debería actualizarla, pero aparece aquí un mensaje que me dice que tengo un cracks o error. Ya no haces las Tablorum como las hacía Samson. Sí, desde que le cortaron el pelo no ha vuelto a ser lo mismo. No se enciende. Ni siquiera se enciende. Es que no funciona, qué asco. Vaya mierda el móvil este, vamos. Ay, mira el daño. Oye, tía, sígueme contando que nos acaba de contar. ¿Qué tal el rincamiento? ¿Que tú tienes que pasar más hambre? Pues mira, ahí está. Que sepas que ahora digo un montón, porque con esto del Badoo estoy que vamos. Lo parto. Mira. ¿Y esos quiénes son? ¿Qué pinta tienen, no? Uy, eso digo yo. Pero ¿y esto? ¿De dónde han salido? ¿De qué van vestidos? ¿Unos ruideros? Madre mía, pero ¿tú estás viendo la pinta? Mira ese. Bueno, ese tiene algo que... Ese está tú, bueno, dile a mí. ¿Me voy a mandar un mensaje? Sí, sí. A ver qué dice. Tú no mire. Mira, Latius, me ha llegado un mensaje. Ya funciona. Un mensaje del Badorum. Parece una bárbara. Sí, está muy bárbara, ¿eh? Me recuerda a Loren Loren Macum Macum. Y por antes que está buena, buena, ¿eh? Le tengo que contestar. Espera, vamos a pedir primero un Ascoparum, ¿no? Vendría muy bien, vete pidiendo. ¿Un Ascoparum? ¿Cinco? Cinco no. Dos. ¿Verdad? Así era, así. Oye, ¿qué me dicen, Latius? ¿Qué son dos? ¿Dos? Dos. Que te manten un selfium. ¿Un selfium? Ahora mismo le pedimos esa foto, venga. Mira lo que dice este. Que quiere que le hagamos una foto. Que le hagamos o que le mandemos. Bueno, también se dice así. Venga, pues, vamos a mandar, ¿o le mandamos un vídeo? Un vídeo, tía, un vídeo. Con nuestra gafia. A ver, para ya, ¿no? Vamos a ver. Vamos. Toma ya, Latius. Nos han enviado no una foto, sino un vídeo. ¡Un vídeo! ¡Un vídeo! ¡Viva Vadoru! Y la madre que lo parió, ¿no? ¡Viva! Vamos a verlo. Mira, 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 mira. Él está todo bueno. Él está todo bueno. Él está todo bueno. Soy la gafa y ella la Leti. Nosotros los petamos. Los petamos. Ya está, que se me acaba la batería. ¿Me recuerdan? A Belén Estevum. Sí, se parece. ¿Mandamos nosotros un vídeo? ¿Un vídeo o una foto? Mejor un vídeo. ¿Muestro? No, 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 no. Nuestro no. Mejor el del hombre de la lira, que es muy divertido. ¿Me ha mandado un link para YouTube? Sí, a ver. Me voy a meter. ¿Qué? Como me quedé sin megas. A ver. Como el agua clara, me Patricia. Yo te quiero como el agua clara. Qué flipa, colega. Vamos, estoy por bloquearlo, vamos. Twitialo, twitialo. Es que es verdad, vamos a twitialo. Nómbrame, nómbrame. ¿Vale? Pero me retitean, ¿eh? Sí, sí, claramente. Pero cuánto favorito. Estos tíos están pirados, vamos. Es que son las hostias. Gracias, amigo mío, que hemos ligado. Por fin hemos ligado. Hemos ligado. ¡No me digas, amigo! Sí, esto habría que publicarlo. En el Twitterum. ¿Tú tienes Twitterum? Claro. Podríamos hacer... Mandar un Twitum. ¿Un Twitum? Claro. ¿Mándalo ya? Voy a mandarlo. Si, hay andeos. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Yo también lo digas. No me digas. No me digas.